El Tribunal Superior Electoral se reservó el fallo en el conflicto que mantienen los dirigentes reformistas ante los poderes otorgados a Carlos Morales Troncoso. Juan Reyes con nosotros desde el edificio de la Suprema Corte de Justicia con más detalles. Juan, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Además de reservarse el fallo, el Tribunal Superior Electoral dio hasta mañana a las partes que representan este proceso para que puedan presentar sus argumentos durante este organismo. Aquí, Manuel Olivero, abogado de la cúpula del Partido Reformista, pidió declarar como inadmisible el proceso de amparo elevado por algunos dirigentes reformistas, mientras que el abogado de la parte disidente dijo que este proceso debe llevarse hasta las últimas consecuencias, debido a que se violaron los derechos de los dirigentes del Partido Reformista. El Tribunal se reserva el fallo de la presente demanda para una próxima audiencia. se retorna un plazo recinto a las partes para el depósito de sus escritos ampliatorios, de las motivaciones de sus conclusiones, y ese plazo se vence en el día de mañana, jueves, de lo que nosotros hemos puesto, que es la distancia introductiva. Porque ahora en el artículo 35, y candidatos o precandidatos son hombres y mujeres, a todos se le han cumplido el derecho. Ellos han tenido ese derecho, ellos lo han ejercido, lamentablemente, la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional Extraordinaria, que, por cierto, es un órgano que requiere dos terceras partes de su miembro, una matrícula calificada mayor que la Asamblea Ordinaria. Al reservarse el fallo, el Tribunal Superior Electoral no precisó la fecha, en la cual dará a conocer los resultados de este recurso de amparo, elevado por algunos dirigentes reformistas. Eso es todo en mi parte, regreso contigo al Centro de Noticias.